Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi.net, mi nombre es Pablo Martínez, soy el tío que mantiene online el rollo este, el SoporteTi.net, ahí para toda la peña, y bueno, pues aquí estoy hoy mostrando la tienda en primer plano, porque me la tenéis un poquito dejada en las últimas semanas, ¿de acuerdo? Entonces es necesario un poquito de colaboración para poder renovar este mes los servidores, a ver si os animáis, ¿de acuerdo? Para acceder a la tienda, SoporteTi.net, clicáis en la tienda, venís aquí, y aquí en videotutoriales, pues ya lo tenéis todo en categorías y todo chachi, piruli, pirongui, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con PowerShell y vamos a empezar poquito a poquito, estábamos comentando hace un momentito en Facebook, ¿no? Bueno, los que seguís en Facebook, en Facebook.SoporteTi.net, pues si queréis ver PowerShell, si no, ¿qué tal? Y digo, bueno, pues vamos a empezar poco a poco, y digo, vamos a ver si empezamos con algo sencillito que yo creo que llama mucho la atención, que es muy fácil, que todo el mundo lo va a poder experimentar, y creo que es incluso un truquito, ¿no? Porque es como realizar algunas operaciones matemáticas con PowerShell. Las que voy a trabajar, pues bueno, son las típicas de siempre, las más básicas, sumas restas, multiplicaciones, divisiones, y como agregado así un poquito estrambótico, ¿no? Raíces cuadradas, ¿no? Pues para darle ahí. Antes de seguir, quiero que quede muy claro que mi nivel de matemáticas es equivalente a mi nivel de escritura, ¿no? De lenguaje, ya sabéis que es bastante patético, incluso mi nivel en las matemáticas se podría comparar con mi nivel de inglés, ¿de acuerdo? El que me conoce ya sabe entonces mi nivel de matemáticas a qué altura está, ¿de acuerdo? Sótano, sí, nivel de sótano. Bueno, vamos para allá. ¿Cómo podemos realizar operaciones matemáticas desde PowerShell? Porque claro, esto no va a ser tal que 2 más 5 y pinchar la lente, ¿no? Esto, PowerShell, no es una calculadora, es un entorno de scripting, ¿vale? Es una cosa potente. Esto no es el Windows Card, ¿vale? O sea, para hacer esto te abres un Calc y aquí pues 5 más 2, 7 y punto. Esto no. O sí. Vamos a darle a Enter y a ver qué sucede. Fijaos, ¿eh? He puesto las letras bien grandes además para que veáis bien el resultado. Bueno, pues sí, ¿vale? Sí, también funciona rollo calculadora. No hace falta dejar espacios, ¿de acuerdo? Yo lo he dejado. El resultado se está mostrando aquí, ¿eh? Yo lo he dejado pues un poquito para que veáis el espacio, para que veáis bien la operación, ¿no? Bien, voy a limpiar pantalla y por ejemplo, una resta, ¿cómo sería? Pues 10 menos 7, por ejemplo. Pues 3. Así del tirón, del tirón, sí, sí. Luego incluso podemos hacer cosas, ¿no? Como 5 más 6 menos 70 más 127, por ejemplo. Lo haces y esto te hace todas las movidas. 5 más 6 menos 70 más 127, ¿de acuerdo? Y te da un resultado ahí. Bien, ¿tema de las multiplicaciones? Pues sería lo mismo. 6 por 6, 36. Bien, se ha estudiado las tablas de multiplicar. Eso es un punto, ¿eh? El PowerShell se sabe las tablas de multiplicar. Algo más difícil. 36 partido 6. Pues 6. Tío, que lo ha acertado también, ¿no? Que esa yo me la sé, es verdad. Vamos a verificar con la... No, es broma, es broma. Bien, bueno, pues como vemos, así podemos hacer algunas operaciones sencillitas. Luego también podemos, por supuesto, pues tirar de 3 por 3 más 2 por 5, por ejemplo, ¿no? Eso va a dejar los espacios. Esto dice que es 19. No sé cómo ha llegado a esa conclusión, ¿no? Pero es lo que dice, ¿no? Pues hombre, teóricamente ha hecho un 3 por 3, un 2 por 5 y ha sumado ambos resultados, ¿de acuerdo? Si no quisiéramos que esto fuera así, pues podríamos poner 3 por, abrimos paréntesis, 3 más 2, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 5. Aquí ya se lo toma de otra manera, ¿de acuerdo? Pues suma esto y lo multiplica por todo ahí, prampachanga y tal, y da ese resultado, ¿de acuerdo? Con las divisiones, más de lo mismo, más de lo mismo. 10 partido 2, pues 5. Así de sencillo podemos hacer cálculos matemáticos con PowerShell. Que nunca se sabe que tú a lo mejor estás ahí, yo qué sé, programming de 1, no sé cuánto, y te viene el chiquillo... Papi, papi, ¿cuánto es...? Espérate un momento, muchacho. ¿Cuánto es 475 más 642? Tú lo metes, ¡pam! Tiras al ente, ¡taca! Ahí lo tienes, tío. Ahí lo tienes. 1117 o 1117, como queráis. ¿Vale? Genial. Podemos seguir complicando un poco la movida, ¿no? Rollo, 8 por 4 menos 5, cerramos paréntesis, espérate que el primero ya lo he puesto cerrado, es que lo tengo con mala leche. A ver, ir al final, más 4 por 6, y esto, esto pues lo dividimos, por ejemplo, por 4, a ver que lo ponga, más 5 por 2. ¡Qué movida! Espero que nos haga un número muy grande, a ver si no va a caber en la pantalla. 28,714285, 7, o sea, te da unos cuantos decimales, ¿eh? Para llenar el folio. Y bueno, pues así ya hemos visto cómo podemos hacer las operaciones basiquitas, ¿vale? Los espacios, repito, los pongo yo porque a mí me da la gana, ¿eh? No es necesario. O sea, aquí puedes poner 8 por 5 más 2 menos 4 dividido 7 menos 5, y cierras paréntesis, se lo tiras así del churro, y mira, me ha caído un número entero, ¿sabes? Entero quiere decir que está completo, que no le faltan trozos al número. ¡Qué chiste más malo! Bueno, vamos con el tema de las raíces cuadradas, ¿vale? Aquí ya hay que tirar de corchetes y de letras, ¿vale? Porque esto ya es un nivel siguiente, ¿no? ¿Sabéis lo que son las raíces cuadradas, no? Las que no son redondas. Bueno, no lo voy a explicar porque como ya he dicho al principio, mi nivel de matemáticas está a la altura de mi nivel de inglés, y como yo sé que luego hay mucha gente por ahí de mal rollo que va a empezar a decirme, ¡Tío, qué burro eres! No sé cuánto, eso no es así, porque eso... Como no quiero que me ataque la comunidad de matemáticos del planeta, pues mejor me voy a estar quieto. Bueno, aquí estoy poniendo esto yo, por ejemplo, ¿vale? Voy a tirar con la raíz cuadrada de 100. Todos conocemos... Todos sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 32, entonces, como es uno que conocemos nosotros, es el que yo lo voy a usar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente hay que ponerle System Math, ¿no? Es como decirle, tronco, vamos a hacer una operación mathemática, ¿eh? Dos puntos, dos puntos, ¿vale? Cuatro puntos en total, si los sumamos todos, y luego SQRT, que me imagino que esto vendrá de Squared... Yo qué sé, cómo se dirá raíz en inglés, T, 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 yo qué sé, Tumny, como sea. Y luego, entre paréntesis, el número del cual queremos calcular la raíz cuadrada. Como ya he comentado, sabemos todos que la raíz cuadrada de 100 es 36, así que... Bueno, pues ha dado 10, no sabemos por qué. Esto es un dato que se desconoce, porque esta raíz... Bueno, vamos con otra, que también conocemos todos, por ejemplo, 25, ¿verdad? La raíz cuadrada de 25, todos sabemos que es 17, ¿no? Entonces le damos a... Bueno, como sabéis, ya he comentado y como estáis viendo, las raíces cuadradas no son... ¿De acuerdo? Bien, limpiamos pantalla, porque alguien puede decir, vale, muy bien, tío, estás con las raíces cuadradas, ¿no? Con el system.mat, ¿vale? Entre cochetes, luego dos puntos, dos puntos, en total cuatro puntos, ¿vale? Un punto y otro arriba, un punto y otro arriba, y luego aquí, pues, SQRT, ¿de acuerdo? Sabemos lo que significa. Aquí, por ejemplo, vamos a poner la de 36, y si queremos seguir dándole a esto, pues, más vueltas, pues le podemos decir, a esto le vas a sumar 6, ¿de acuerdo? Y lo vas a dividir entre 2, ¿vale? Y a ver qué da. Pues da... da 9. Da 9 porque da 9, ¿vale? Tronco, y ya está. Y da 9 porque la raíz de 36 es 6, ¿eh? Y luego, si a 6 le sumamos 6 dividido 2, que es 3, 3 más 6 son 9, ¿ok? Si no, pues habría que estar como antes, rollo paréntesis y tal. Esto no lo he probado. Aquí es ese momento del vídeo en el que me la estoy jugando por tratar de haceros la gracia, y no sé si me va a dar... No sé lo que me va a dar, porque si esto da 6, si lo sumo 6 y lo divido entre 2, pues no mola. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a sumar 8, para que de otra cosa, ¿vale? Pues si no va a dar... Vale, pues 7, efectivamente. Raíz cuadrada de 36 es 6, más 8, 24, partido 2, 7. Lo que yo estaba comentando desde el primer momento. Y de esta forma tan curiosa y tan interesante, pues podemos hacer algunas operaciones matemáticas, ¿no? Matemáticas, ¿eh? Y bueno, pues ya con esto y un bizcocho. No sé por qué lo del bizcocho, porque voy a decir que me despido, que nos vemos mañana a las 4 menos 20, que es lo que suelo hacer. Pero bueno, es lo que dice la gente. Y que ya está, ya está, troncos. Si os molan los vídeos, si tú crees, si tú crees, piensas, ¿eh? Razonas que Soporte TI mola y que tiene que seguir online y que tiene que estar a full y de Estambul, pues te metes a la tienda, colegas. Colaborarme un poco. No seáis chungos, ¿eh? No seáis tacañetes, colegas, que yo sé que alguien sí que se puede venir aquí. Por ejemplo, mira, ¿tenéis packs de 2012? ¿Eh? Están bien asequilillos, ¿eh? O sea, haceros un cursillo por ahí y ya me diréis a mí si esto no son precios, ¿eh? Esto es competitividad, ¿de acuerdo? Y no lo de los políticos de... Bueno, vamos a dejar el tema. Nos vemos luego. Ahora, hasta luego.